Vivimos en tiempos donde la crisis y el cambio constante forman parte de la vida de las empresas. Los líderes y trabajadores se ven enfrentados a un cambio de paradigma, un cambio de modelo de gestión empresarial, desde donde el ser predomina sobre el hacer. Desde el Máster en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales, Neuromanagement, les proponemos desarrollar junto con nuestros alumnos un conjunto de herramientas que les permita ser los líderes y protagonistas del cambio, las empresas, potenciando aspectos organizativos y claves para una buena gestión empresarial, que garantice el éxito y la competitividad en el marco de la neurociencia cognitiva. Además, consideramos a las personas como seres complejos que hay que gestionar de manera individualizada, teniendo en cuenta su influencia en la creación de valor de la empresa. Uniendo así las dos grandes potencias, empresa y universidad. Es necesario desarrollar proyectos de innovación y de investigación, y ahí el trabajo conjunto de la empresa con las universidades es muy importante. Es el único máster oficial europeo en neurociencia empresarial, en el que contamos con un equipo de profesionales del mundo de la empresa, aportando experiencia de la mano de reconocidos investigadores en neurociencia. Además, disponemos de equipos punteros y espacios innovadores como apoyo a la formación. Gracias al estudio de la neurociencia como tema de vanguardia en la gestión empresarial actual, he conseguido vincularme al mundo laboral, aportando los conocimientos y prácticas adquiridos durante el máster. Este máster culminará con la realización de unas prácticas externas, que facilitarán el acceso al mundo profesional y el desarrollo de una investigación personal en el ámbito de la neurociencia empresarial, que abrirá también las puertas hacia la posibilidad de realizar un doctorado en la materia.